La ciudad está intacta, no se demolió, ni se permitió destruir. Y cuando subes a lo alto, por ejemplo, de la Plaza de la Revolución, y ves La Habana, desde arriba, ves el esplendor de un urbanismo increíble y no ves los defectos que el tiempo ha causado en ella. Pero cuando tú la tocas, hace así y revive como una mariposa. Ese es su misterio. Yo nací en un barrio extramuros. Una anciana me trajo a La Habana Vieja. La Habana Vieja era un lugar increíble. La primera vez que vi edificios grandes de piedras. Y eso fue como un hechizo. El día después de aquel maqueteo espantoso, se encontró en el campo de batalla un fusil español cortado en dos. Entonces eso fue una cosa realmente increíble. Fui a trabajar a ese bello edificio que hoy día es el Museo de la Ciudad, con libros verdaderamente antiguos, con armas, con carruajes. Y ahí surgieron las grandes devociones, las grandes aspiraciones. Y ahí es la liberación. Hay muchas comisiones, muchas opiniones, la comisión del patronato, la comisión de monumentos, la comisión de expertos, el arquitecto tal, todo el mundo con una idea diferente. El viaje con Fidel fue a América del Sur y escalamos en Cartagena de Indias. Después que él pudo ver algo de Cartagena en la noche encendida, él me preguntó en el avión qué podemos hacer por La Habana Vieja. Hay que buscar no la imposición de una idea, sino un consenso sobre la base de una decisión política que tiene que tomar la nación. O se salva o se pierde. Yo le dije consolide y se consolidó. La joya. Sin cemento, sin acero, sin una cercha. Mira la escalera. Mi discurso tiene que ser siempre soplarle vida, que la gente viva, que trabaje, que prospere, que redescubra, que la ciudad puede darle, que ella no le quita, sino que le otorga. Estoy muy agradecido al World Movement Fund. Profundamente agradecido. Ha sido un referente porque ha significado una preocupación por monumentos en peligro en distintas partes del mundo, incluyendo en La Habana. Ese choque con las personas. Hay que estar dispuesto siempre a luchar por lo que uno cree y debe armarse para esa batalla. Cada cual en la cuarta de tierra en que le tocó defenderlo. En definitiva, la verdadera restauración es Cuba. Ese esfuerzo es de Cuba. Un hombre solo no puede hacerlo. Un hombre solo no puede hacerlo. Cue un hombre. Gracias por ver el video.